Música 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 Hola, ¿cómo estás? Hola a usted porque estaba escuchando la radio y me presentó y estaba a dos cuadras Digo, ¿qué pasó? No, hice así, ¿viste? No, hice así, digo, no me van a matar, ya llegué tarde Muy bienvenido, ahora sí Música Música Sigo con hambre de ganar, sigo con hambre de jugar al fútbol Yo tuve varias oportunidades de ir a otro lado, pero elegí nacional Me gustaron los colores de nacional y me gustó el club, por eso que estoy acá Música